Con apenas 19 años, Lillian Harrison fue la primera persona en cruzar nadando el río de la Plata. Hasta 1926, las argentinas carecíamos de derechos políticos y apenas teníamos derechos civiles. Una vez casadas, el patrimonio era administrado por los maridos. No podíamos firmar contratos ni elegir estudiar o trabajar. Mucho menos podíamos decidir practicar un deporte. Un aspecto de la carrera para damas calzando suecos que produjo gran hilaridad. En un contexto sin espacio para las mujeres, Lillian se destacó a fuerza de voluntad y entrenamiento. 24 horas y 19 minutos. 45 kilómetros de brazadas para vencer al río. Así nació la leyenda de la muchacha que triunfó donde muchos habían fracasado. Hija de una familia inglesa, Lillian creció entre Argentina y Gran Bretaña ligada siempre a una pasión. Doblegar las grandes aguas. Con el récord femenino mundial de permanencia en el agua y después del cruce del río de la Plata, se embarcó en un nuevo sueño. Cruzar el Canal de la Mancha. Cuatro veces intentó unir Francia e Inglaterra. En la última oportunidad, casi muere. En el viaje de regreso a Buenos Aires, se enamoró del hombre que sería su marido y el amor la alejó de su pasión deportiva. Tenía tan solo 24 años y como exigía la época, abandonó la profesión para dedicarse a su hogar. Lillian Harrison abrió camino en el deporte y ganó su lugar en primera plana. Lillian Harrison abrió camino en el deporte y ganó su hogar. Lillian Harrison abrió camino en el deporte y ganó su hogar.